No vas a volver, no vas a volver Sé que no estás, no llamas más Ya no soy capaz de nada Si pienso en ti, me quedo colgada Cérrame la puerta, sé que estás despierta Vete de aquí, no seas así No, 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 no A lado mío ya no sé qué night No, 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 no A lado mío ya no sé qué night No, 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 no Yeah, 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 yeah Cuando no descaracemos, sé que todo era mejor Cuando salimos, digo, sé que todo era mejor No siento pelear sin ti No sé si estoy bien o sin No sé si estoy bien o sin ti No sé si estoy bien o sin ti No sé si estoy bien o sin ti